He 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 Hei Llamas Yehia y cómalo tan fila olivera así a la tata niki le tengo guerrero y a la tata yo acá juro no morir no va a redarse 80 años ni cabrera yo era muy ni siaba malo va a dar sido titulando el amigo Ramírez a la tata ya juro porque yo no quiero a la tata pero a la tata ya la tata si no se sabe no va a ayudar a la tata aquí a la tata y entonces vamos a ver con tu gente y estamos muy agradecidos con nosotros y siempre nos vamos a decir un saludo ya nos vamos a ver el video de hoy es que es Ángel Ramírez ya nos vamos a decir no, me voy a decir no, me voy a decir muchas ganas pero estamos ya y acá está Ricardo Ramírez Saludos a día desde California Fue este, yo me consejo Manguejo está un chiquita Te amo a mí Porque tú, cariño, se abrió Tú, cariño, se abrió Díaz, Ricardo Díaz, Ricardo Díaz, Ángel Ramírez Díaz, Díaz, Díaz Díaz, Díaz Díaz, Díaz Díaz, Díaz Díaz, Díaz 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 ¿Cuándo estás? Saludos a todos los municipios de Atlistac Aquí, su abuelo Pánfilo Olivera Iliatenco Guerrero ¿Cuándo estás? Ricardo Ramírez Saludos a todos los que están en el mundo Saludos a todos los municipios de Atlantico Saludos a todos los municipios de Atlantico